Bueno, esta semana lamentábamos la muerte del pequeño Elías de apenas 13 años, quien resultó víctima de picaduras de Alacrán y hay una psicosis enorme, Sol. Todos están hablando de esta situación. Lastimosamente tenemos que hablar de un caso nuevamente que se registra en el departamento de Misiones. Y lo tenemos al doctor Fernando Usher. Le agradecemos por atendernos porque queremos saber también el caso de este niño de 13 años, que ellos lo recibieron y le brindaron la atención hasta su traslado a Asunción. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, por intermedio a todos tus oyentes. Doctor, con respecto a este caso en específico, estamos hablando de un niño, de una persona menor de edad, las características y cómo se dio su llegada al nosocomio. Sí, un niño de 13 años, no conocido portador de patología de base, sin medicación crónica alguna, varón, en una estatura mediana, sano, sin antecedentes de salud conocidos. Acude aproximadamente a las nueve de la mañana al servicio de urgencias pediátricas del hospital distrital de San Ignacio, refiriendo una picadura por un artrópodo, no lacrán, y se procede la evaluación inicial. Se constata el estigma de la picadura en el dorso de la mano izquierda, signos inflamatorios locales, un eritema, que es la coloración rojiza de piel y mucosas, y una tumefacción, una hinchazón en los tejidos blandos, que conforme pasaba la evaluación, la tensión inicial, esa tumefacción que solamente comprometía el dorso de la mano izquierda, fue progresando hacia el brazo, acompañándose del dolor local leve, y de una sudoración profusa, que comprende el cuadro clínico de la picadura del artrópodo, por una cuestión de las bases fisiopatológicas, lo que ocurre cuando la toxina del artrópodo ingresa a torrente sanguíneo. Entonces, en ese sentido, traje una evaluación inicial, también reconociéndose el evento, se pidió al padre que acerque el artrópodo involucrado en el evento, y mediante una evaluación de la morfología, las características anatómicas del lacrán, se determinó que corresponde a, por su característica, corresponde a aquel que puede comprometer la función de órdenes y sistemas, la vida misma. Entonces, en ese sentido, luego de las medidas de tratamiento inicial, de la evaluación inicial cardiovascular, pulmonar y neurológica, por el avance de esa lesión local, se decidió una referencia, poner a consideración el traslado en la instancia central, en nuestro centro de referencia de enfermedad de infecto contagiosa, que es el Instituto de Medicina Tropical, y se dio visto bueno para su traslado, para continuarlo, la evaluación, el monitoreo, y el tratamiento según cómo evoluciona el cuerpo. Ahora, doctor, en la zona donde sufrió la picadura, ¿fue deteriorándose rápidamente? ¿Fue avanzando, por decirlo así, al poco tiempo? Sí, sí, fue presentando un aumento en cuanto a la intensidad de dolor y la tumefacción, la hinchazón de las partes blandas. Se acompañó de su oración profusa, que está contemplado en el cuadro clínico, pero en todo momento el paciente se presentó hemodinámicamente estable, esto es, se mantuvo con una frecuencia cardíaca adecuada, la presión nunca bajó, no presentó ni un episodio de arritmia durante la evaluación, sangrado local o sangrado por el sitio de picadura no hubo, más allá de la lesión puntiforme que manifiesta del evento, la frecuencia respiratoria siempre estuvo en rango, el paciente nunca necesitó oxígeno suplementario, no necesitó ningún dispositivo de administración de oxígeno, que entonces, digamos, en ese sentido, el paciente fue estable en dirección al Instituto de Medicina Tropical, pero había comunicación con el cuerpo de guardia de ese centro. Doctor, ¿ustedes en el hospital de San Ignacio cuentan con el antídoto para estos casos? Al día de la fecha no contamos, al día de la fecha no contamos. Entonces, necesariamente, en casos como este, el traslado es inminente, ¿verdad? Y a ver, generalmente para la administración del antiveneno, que es lo que cambia el pronóstico, cambia el desenlace en cuanto a casos de escorpionismo severo, digamos que a los efectos de administración del medicamento, específico para este, en casos severos digo bien, por supuesto, se hace inexorable el traslado a un centro de mayor complejidad. Esto, digamos que nosotros, como la guardia decidió el traslado en vista al empeoramiento de la lesión local, en vista a lo acontecido recientemente y justamente como es una experiencia, si bien una experiencia nueva, lo que alertó a la pediatra de guardia justamente es ese avance o ese empeoramiento inicial de la lesión. Y a los efectos de ofrecer al niño la mejor atención posible, se decidió tras su transferencia para continuar el seguimiento, el monitoreo, la evaluación de los órganos y sistemas en base al examen físico, en base a datos clínicos y paraclínicos obtenidos a través de los métodos auxiliares diagnósticos. Ahora, doctor, ¿cómo van ahí en la zona de San Ignacio? Me imagino que también están en contacto con colegas allí del departamento. ¿Registran muchos casos de esto? ¿Este es el primer caso? No, es el primer caso. Esto tiene forma de presentación, o sea, los casos se presentan en forma intermitente y la dinámica en la presentación responde más bien a ciertos factores. Estamos hablando de que nosotros en Paraguay tenemos un clima tropical y subtropical. Tenemos nosotros, como pasa con la arbovirosis, con el dengue, como pasa en el Bajo Chaco, con los casos de jantavirus, como pasaba en décadas pasadas con casos de enfermedades que tienen que ver con protosuarios, donde el agua se obtenía de aljibes, en los puestos de estancia. Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos, y más aún aquellas producidas por vectores, guardan relación estrecha con las condiciones de clima que sabemos que es tropical, subpropical, y con los usos y costumbres que nosotros tenemos como sociedad, como convivimos, como nos manejamos en los centros urbanos, en cuanto a la disposición de maderas, de materiales de construcción, de los porralones de materiales de construcción, como nosotros higienizamos nuestros espacios verdes, como nosotros destinamos los desechos, en la zona interior del país, es muy común tener aún grandes patios, grandes espacios de esparcimiento, y quien no tiene en esta zona, o sea, en el interior, una construcción destinada a depósitos de materiales, de seres de la casa, y son ambientes propicios para los artrópodos, para roedores, los noques, en mi infancia le llamamos noque, donde depositamos los balanceados animales, y los mismos animales, entonces, tienen relación, y nosotros en San Ignacio, tenemos una actividad agropecuaria, como actividad principal, económica, entonces, ese es el escenario propicio para que en esta altura del año, y ayudados por las recientes precipitaciones, y este calor que otra vez, estamos acusando, cuando hay un aumento en la incidencia de casos, pero históricamente siempre hubo, en forma intermitente, por supuesto, por estas condiciones, casos de escorpionismo, así como de accidente fílico. Exacto, doctor, por último, nada más una consulta, los padres les manifestaron a ustedes, cómo el niño llegó a tomar contacto con el alacrán, estaba haciendo alguna actividad específica, o no supieron responder eso? Desde temprana, ahora en la mañana, el niño acompañó a su padre, en una zona boscosa, periférica de la ciudad, tareas de limpieza, en una zona boscosa, y un niño de 13 años, con mucha iniciativa, acompañando las tareas, las diligencias de su padre, en esa ocasión, tuvo este incidente, justamente, también, es de destacar, que el padre, y el padre, en este caso, como responsable del niño, en forma presurosa, acudió al servicio de urgencias, y también, quiero destacar, ya que me dan el espacio, y tengo oportunidad, de comunicarme, con ustedes, poner a conocimiento, de que, el desempeño, de nuestra pediatra de guardia, de todo su equipo, fue muy bueno, fue excelente, en el sentido, de que reconoció, el evento, y, en base a ese evento, tomó, creo que, muy buenas decisiones, y, este, el caso, digamos, será acompañado, desde nuestra, nuestra zona geográfica, nuestros contactos, en el Instituto de Medicina Tropical, y estamos expectantes, de la evolución, de nuestro paciente, y esperamos, que en 24, 48 horas, podamos tenerlo, de vuelta, y que, esto sea, ojalá, solamente, una anécdota, doctor, le agradecemos mucho, por su tiempo, por, con, conversar con respecto, a este caso, insistimos, en los cuidados, previos, en las prevenciones, en las limpiezas, y en este caso, también, tomar como ejemplo, la acción rápida, ante una situación, similar, gracias doctor, a las órdenes, y que tengan, un muy buen resto de jornada, muchas gracias, doctor, Fernando Boucher, conversando con nosotros, y deja también, un precedente, el caso de Elías, sabemos, que lastimosamente, fue a un sanatorio privado, luego pasó a otro, después fue al sistema público, y todos nos quedamos, hablando, hablando sobre este tema, y de alguna manera, la reacción rápida, del personal de salud, porque allí no tienen antídoto, en el hospital de San Ignacio, entonces, rápidamente, enviarlo a esta asunción, les preocupaba, el hecho de que rápidamente, empezó a, a esparcirse, a pesar de que él estaba, hemodinámicamente estable, decía, y ahora también, la rápida acción del padre, exacto, y también conservar, el animal, para poder saber, si es de la especie, venenosa o no, eso también es otro dato, porque ellos acercaron, y veíamos ahí la foto, que ellos llevaron, en una botella, para mostrar, de qué animal, se trata, y ahora ya está, acá en Asunción, en el Instituto de Medicina Tropical, y seguramente, ya más adelante, vamos a estar hablando, también con los familiares, con los familiares,